¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video de este canal. Bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, vamos a comenzar con las notas del parche y saben que esto se demora, así que vamos a ir directo allá para que el video no se haga tan largo. Pero sí, les digo que no hay muchas novelas de sí. Pero aún así, no hay que confiarnos y pues bueno, hay que poner todo lo nuevo que hay. Así que, comenzamos. Vámonos con la parte de abajo como siempre y ahora sí, ahora sí es oficial. Tenemos en el café los dos pilotos que se habían anunciado la anterior semana ya que supuestamente tenían que haber salido el otro jueves. Bueno, supuestamente tenían que salir por mi parche porque ya se habían anunciado hace dos semanas y bueno, lo anuncian siempre antes de un parche. Pero bueno, ha debido haber algún problemita o alguna cosita y bueno, salió ya, ¿no? Y está aquí, en la parte de pilotos, tenemos dos nuevos pilotos. Una es Ángela que está muy bonita, ahí la pueden ver. Tiene pues un puesto de policía, esta señorita es policía y sí, podemos verla aquí ahí en su minifalda, dice policía, ahí de costado. Sí, está muy bonita la verdad, se ve muy tierna, sí. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. Ok, ¿y tiene el gato helicóptero? ¡Helicóptero, helicóptero! El gato helicóptero, por Dios. Ay no, ya bueno. Esta es una de las pilotos y pues bueno, vamos a hablar del siguiente. El siguiente pues, el siguiente piloto sería Manfred. Manfred, ojo, ojo, este piloto no es hombre, es mujer. ¿Era una mujer? Sí, es una mujer, yo tampoco me lo creía, pero bueno, lo dice en su historia aquí, es una general femenina y bueno, pues es una mujer con el pelo corto o tiene pelo largo, no lo sé la verdad, creo que tiene el pelo corto. Imagínense las posibilidades, ¿eh? Cuando salgan skins de esta waifu, si es que salen. Ya me estoy imaginando cosas, no. Bueno, ya, si salen, salen, ¿no? Sí, pensé que era hombre cuando yo vi la imagen, ¿no? Cuando ya estaba anunciándose que iba a salir este piloto, pero bueno, ahora que lo veo bien, pues en sus estadísticas y todo, bueno, aquí en la historia dice que es una mujer. Bueno, pues, nuevo piloto y bueno, ya veremos qué hacen sus habilidades muy pronto. Tiene ahí en su hombro un gato, un zorro, ¿o qué es eso? ¿Es un gato? Creo que es un gato o es un ardilla, no sé qué tiene en su hombro, pero bueno, tiene algo ahí. Sí, tiene algo ahí. Bueno, esos son los dos pilotos que van a salir y bueno, ahora pues aquí ya no hay nada más. Vámonos a la parte de eventos. En la parte de eventos tenemos todavía el evento de las plumas negras. Ya saben que este evento está unos 15 días más, creo. Si más no me equivoco, están como 15 días. Enseguida lo confirmamos bien. Y también tenemos el otro evento que sería, pues, el de las, de los pergaminos, ¿no? En el que podemos, pues, conseguir muchas otras recompensas. Ojo, el evento de los pergaminos no lo estoy cumpliendo todavía porque me faltan muchas cosas que conseguir. Todavía no estoy cumpliendo este evento de las plumas que está más difícil. Ojo, el de los pergaminos está mucho más fácil. Te puedes hacer tranquilamente muchos, puedes conseguir muchos pergaminos haciéndote el mapa. Y bueno, en cambio en el de las plumas, aunque te hagas varias veces el mapa, está más complicado conseguir las plumas. Porque, bueno, en el mapa te dan de 10 en 10 en el último mapa. En cambio, los pergaminos puedes ganar de 15 en 15. Así que hay una ventaja. Por eso es que lo estoy dejando un poquito para el final. Pero, bueno, esta semana más voy a hacer esto y luego ya me haré el de los pergaminos, ¿no? Además, el de las plumas, pues, ya conseguir la mayoría de las recompensas que quería. Y bueno, solo me falta conseguir, pues, lo más, lo que quería por, en segundo, este, ¿no? Lo que dejé para segunda opción. Bueno, eso ya también ustedes sabrán cómo están ordenándose estas cosas. Y, pues, ya saben, miran bien el tiempo, fíjense cuánto tardan los eventos y todo eso. Y así no se van a perder de nada. Bueno, eso es todo aquí. No hay más eventos. Solo hay dos nuevas pilotos. Y ahora vámonos a la Store. En la Store, pues, en la gacha o en el parte de ruletas, como yo le digo, tenemos todavía a Sean Hu, que por fin me salió un tiro gratis. En un tiro gratis me salió, pues, una copia de este mecha. Por fin. Desele que me salga uno más, pero normalmente siempre me sale uno solamente. Bueno, como siempre les digo, pueden canjear una copia aquí. Aquí está, Sean Hu. Y, sí, pueden canjear una aquí. Y también, pues, pueden, pues, tratar de hacer girar esta ruleta. Pero, como dije la última vez, esperemos a que esté por acabarse este evento. Faltan como unas dos semanas. Y, bueno, los últimos tres días antes de que desaparezca este mecha, pues, voy a hacer girar la ruleta. Y, bueno, hasta ahí. Espero que me salga por lo menos una copia más. O todo eso, ¿no? Y, además, pienso comprarme el pase de batalla. Pero primero quiero ver qué mecha se va a venir en el próximo pase de batalla. Si vale la pena más el otro mecha que este, pues, me quedaré con lo otro. O si no, pues, al final, si me gusta más este, lo dejaré pasar el otro. Y todo eso, ¿no? Así que sigo ahorrando para mi pase de batalla. Y, bueno, solo me faltaría comprarlo. Ahora, pues, tenemos a Shots Rider todavía en el banner 2. En el banner 2, Shots Rider tiene que estar dos semanas. Sin esta semana, ya está solamente esta semana más. Y, bueno, para aquellos que tengan copias de este mecha, pues, pueden tratar de conseguirlo. Como siempre digo, si tienes copias de este mecha y te faltan dos o uno, siempre trata de conseguirlos. Dales un tiro, por lo menos, y, bueno, si no te sale, será la próxima, ¿no? Y así vas a seguir ahorrando y todo eso. Bueno, pues, le faltan dos copias de este mecha. Lo dije la última vez y voy a tratar de conseguirlas esta vez. Y, bueno, luego tenemos a Justice Magenta. Para aquellos que no pudieron completar al Justice Magenta, aquí ha vuelto. Lo pueden tratar de conseguir también. Y ahorita ya se los había dicho en su momento. Es un mecha del juego y este va a volver. Y, miren, ya volvió. Luego tenemos, pues, a Harsbeger. Harsbeger. Era el mecha avión que, pues, me gusta el aspecto. La cara de Tiburón Sin. Sí, aunque no lo creen, la cara del mecha es de Tiburón. Sí, tiene una pinta de Tiburón. Pero, bueno, este mecha ha vuelto y yo creo que en un futuro va a tener un retrofit. Pero, bueno, para eso, pues, falta mucho, ¿no? Bueno, está aquí. Va a estar seis días. Recuerden que todos estos mechas que ya estoy mencionando a partir de Justice Magenta van a estar seis días. Y, por último, tenemos a Slipnir. Sí, Slipnir, que es el mecha que se convierte en coche, ¿no? Que también tiene un aspecto imponente. Pero, bueno, no tengo copias de este, así que, pues, no pienso conseguirlo. A menos que me salgan copias gratis en cualquier momento. Bueno, ya saben. Y lo vuelvo a repetir. Si tienen, si solo les faltan dos o una copia, pues, traten de conseguirlos. O si no, pues, déjenlos pasar. Que muy pronto, la próxima semana, ya vendrán algunos de los mechas que todavía, pues, les falta conseguir. Y todo eso. Bueno, aquí no hay nada más. Sí, es todo. Solo quedamos con Slipnir. Y, pues, bueno, con Sonhu todavía. Ahora, entre, pues, Skins. Seguimos con los Skins normales y todo eso. No hay nuevas Skins. Recuerden que se está acercando ya muy pronto el Día del Niño. Va a ser el próximo mes. Y, bueno, ahí sí van a haber Skins. Yo creo que van a haber un par de Skins nuevas del Día de los Niños. Y, además, pues, van a volver las Skins, pues, de la versión Loli o versión Niño de algunos pilotos. Así que hay que ser pacientes y sigamos esperando. Y, bueno, aquí volvió la skin de Snitzy. Que uno de ustedes me dijo en el anterior que había desaparecido esta skin. Y creo que fue por un error, ¿no? Creo que desapareció por un error y lo volvieron a poner. Aquí está. Es por tiempo ilimitado. Así que va a estar para siempre aquí. Así que pueden tratar de conseguirla. Yo, sinceramente, me quedo con la skin estándar. Que me gusta más. Donde está cargando la pequeña Salome. Que se ve mucho mejor. Aunque aquí la podemos ver un poco más joven. Tiene el pelo menos largo y no tiene la armadura que tiene. Pero, como digo, a mí me gusta más la otra skin que esta. Bueno, pues, esa sería la única skin que ha vuelto, por así decirlo. Porque desapareció por error. Y todo eso. El resto de las Skins, como dije, son permanentes. Así que los van a poder conseguir tranquilamente en cualquier momento. Así que, pues, solo hay que ser paciente. Y cuando podamos, nos conseguimos las Skins que, pues, vemos aquí. Bueno, pues, eso sería todo en la parte de abajo. Ahora sí, vámonos en el modo arena. En el modo arena, pues, seguimos con el Clash of Zenith. Ya saben que este evento se nos va a ir en, a ver, ¿cuánto? En cinco días ya. A partir de aquí, ojo, cuídense. Porque si en el Clash of Zenith no se han hecho ni un combate. A partir de hoy tienen que empezar a hacerse combates. Porque recuerden que cada día tenemos diez oportunidades. Y recuerden cuál es la segla. Diez combates, ganen o pierdan. Mejor si las ganan, para subir de categoría. Y, bueno, después de los cuarenta combates van a poder reclamar las recompensas que vemos aquí. Todas estas recompensas se consiguen solamente haciendo cuarenta combates. Ganen o pierdan, como dije. Y, pues, después de haber subido de categoría. Una vez termine esta temporada. De acuerdo a la categoría en el que estén. Les van a dar, ojo, los Super Vouchers. Y también les van a dar estas cajitas. Así que, pues, esto ya depende de cuántas victorias hayan tenido. Y todo eso. Por más que sean los cuarenta combates. Ganen o pierden. Por eso digo que les conviene ganar. Pues van a ir subiendo de categoría cada vez que ganen. Y, bueno. Y así vamos a ir reclamando mucho más premios. Eso sería todo aquí. Se va a ir, recuerden, en cinco días a partir de ahora. Así que, para cuando vean este video. Solo van a faltar cuatro días. Y todo eso. Así que, traten de hacerse los cuarenta combates. No es tan largo los combates. Realmente se pasan muy rápido. Así que van a poder cumplirlos tranquilamente. Bueno, pues, eso sería todo en la parte de aquí. No hay más. Y, bueno. Vámonos con lo que sigue. Ahora. Vámonos al modo batalla. En el modo batalla seguimos con los dos eventos. De las espadas cruzadas. O Crossed Blades. Que es aquí. Y el de las ruinas. Phantom Inn de Ruins. Un fantasma en las ruinas. Y ya saben. Este evento del Phantom Inn de Ruins. Se va a ir en catorce días. Ojo. Esto se va a ir junto con el pase de batalla. El pase de batalla creo que se va a ir en catorce días. También ahorita lo vamos a ver. Y, bueno. Se va a esto en catorce días. Por eso digo que esta semana más. O, bueno. Unos cuantos días más voy a hacerme este evento. Y luego, pues. Ya me haré este otro que se va a ir en veintiocho días. Así que. Hay que medir todo eso. Y, bueno. Ya veremos cuál más nos conviene. Pero luego. Ya de esto. Después del pase. Se va a venir otro evento. Quizás vuelva una colaboración. No lo sé. Hay que estar siempre atentos. Por eso es que estoy esperando a que vuelva. A ver qué otro meca nuevo. Se va a venir en el próximo pase. No es porque. No es porque esté, digamos. Diciendo que. Ah, no. Me va a salir tranquilamente. No pasa nada. Y todo eso. Es que estoy siendo precavido. Y yo recomiendo que sean igual ustedes. Porque después. Pues sale que a mí me. Una vez me. Tuve que arrepentir. Por haber conseguido un meca. Que no era tan bueno. Y pues bueno. Le golpeino el otro pase. Y me salió otro meca. Que era bueno. Y para ahí ya estaba. Pues sin diamantes. Ni nada. Así que pues. Por experiencia. Les doy siempre esta recomendación. Faltando tres días. Antes de que se acabe un evento. Pues ya vamos a saber. Qué otro meca se va a venir. Qué otro piloto. Si se va a venir una colaboración. Y todo eso. Y ahí es donde. Pues ya tenemos que estar listos. Para recibir eso. Y bueno. Ya sabremos si. No sé si nos compramos este pase. O esperamos al otro. Y todo eso. O si nos gastamos el diamante en este meca. O nos gastamos en otro. Así que pues. Simplemente eso. Bueno pues. Como dije. Phantom and Dream. Se va a ir en cinco días. Y. Esto que es Crossed Blaze. Se va a ir en. 28 días. Así que pues. Bueno. Creo que me confundí. Esto es 14. Ojo. Es 14 días. 28 días. Por si me confundí. Ya se me olvidó. No sé si me confundí. Bueno pues. Ahora. El bonus de la semana. Se ha hecho pues. Para el modo desafío. En el modo desafío. Tenemos seis oportunidades. De desafiar a cualquiera de estos mapas. Antes eran tres. Ahora son seis. Por esta semana. Así que pues. Si quieren en algún mapa ganarse. Algún ítem especial. O algún regalo de afección. Y todo eso. Ya dependiendo en qué mapa estén. Pues. Traten de hacerlo. Y aprovecharlo. Porque les puede salir. Pues. Cualquier parte que quieran. Y todo eso. ¿No? Ya ustedes saben. Qué es lo que quieren en cada mapa. Así que. No necesito decirles nada de eso. Miren. Aquí en Ajax. Puedo conseguir esta parte. Los fragmentos de esa parte. Y todo eso. Entonces. Aprovechen que en esta semana. Pues. Vamos a tener esto. Por dos. Son seis oportunidades por día. Y pues. Bueno. Eso sería todo aquí. No hay más novedades. En esta parte. Del modo. En modo batalla. Y bueno. Ahora sí. Vámonos. Al modo develop. Que seguimos. Pues. Con el retrofit. De. De. Source Rider. Este es un. Como es un meca del juego. Pues el retrofit. Lo vas a poder desbloquear. Cualquier dato. Si es que tienes el meca. O todo eso. Puedes seguir concentrando. En los retrofit. De los demás. Recuerda. Siempre hacerte misiones. De retrofit. Para ganar puntos. De retrofit. Y pues. Estos puntos. Te van a servir. Para desbloquear los retrofits. Por si alguien. No se lo sabía. O se le estaba olvidando. Pues ya los recordaron. Con esto. Y ojo. Al hacerse las misiones. Cuiden lo que están canjeando. No vayan a canjear. Algo que sí les sirva. Y pues. Se vayan a repetir luego. Cuidado. Incluso mascotas. Miren. Aquí me está pidiendo. Que le dé mi mascota. Leo. Y un. Forky. O un montacargas. Como sería en español. Por 40 puntos. De. De. De retrofit. Así que pues. Yo puedo darle esta mascota. Porque tengo 3 copias de este. Pero cuiden a sus mascotas. Que quizás tengan solo una copia de uno. Que sea especial. Y no la vayan a perder. Cuidado con eso. Siempre fíjense. Las. Las cosas que les piden. Para los puntos de retrofit. Y todo eso. Bueno pues. Eso sería todo. En la parte de aquí. Ahora sí. En toda esta semana. Tenemos una parte de supliz. Tenemos bonus. Por 7 días. Esto pues ya. Ya va. Por 7 días. Como dije. Desde el momento. En el que empiecen a loguearse. Desde ahí. Vamos a poder conseguir. Pues pociones. Vamos a poder conseguir. Cajitas de tokens. De. Del modo despertado. Del modo Hawking. Tenemos pociones de estamina. Tenemos. Oritos de regalo. Tenemos más pociones. Y en los últimos 2 días. Que son el sexto. Vamos a recibir un caramelo raro. Que ya saben que esto nos da 100 puntos. O cualquier piloto. Y por último. Vamos a recibir estos vales de invitación. Que pues son para invocar. O para. Para no sé. ¿Cómo se dice esto? Para reclutar personajes. Oye. Oye. Aquí parece que nos están. Parece que nos están. Preparando para algo. Oye. Cuidado. Yo desconfío. Cuando. En los juegos. Nos regalan cosas. Porque. Tal vez nos están preparando. Para algo. Cuidado con esto. Pero bueno. Hay que estar atentos. Porque. Nos están preparando. En 7 días. Para algo. Si. Yo desconfío. De todo esto. Así que pues. Cuidado. Bueno. Pues ya tenemos vales de invitación. Por si viene alguna colaboración. Podemos tratar de conseguir a los pilotos con eso. Luego no hay nada más. Los misiones diarias. Nos olviden de cobrar todos sus regalos aquí. Todo lo que nos dan cada día. Y todo eso. Bueno. Pues. Eso sería todo. En el modo arcade. Seguimos con el modo combate del jefe. Aquí. Tenemos la verdadera destreza. Y el espectro. Si no los han derrotado. Pues. Aún tienen tiempo. Recuerden que estos se van a ir después de que se acabe en cada evento. O sea. Del espectro. De este. Del mecha a distancia. Del que está en el pase. Se va a ir pues. Cuando se acabe el pase. Y este. Pues se va a ir cuando se acabe su evento. Que se acaba en 28 días. Así que aún hay tiempo. Si no lo han completado. Pues hagan. Bueno. Pues. Eso sería todo. Y por último. Hablemos del pase. El pase. Como pueden ver. Yo ya lo tengo completado. Si. Ya está. Nivel 40. Solo me falta comprarme el pase normal. Que sería este. Para obtener la skin. O el pase avanzado. Y pues. Como dije. Voy a ver primero. Que se viene ya de aquí en una semana. Ya vamos a saber poco a poco. Si el próximo evento. O el otro mecha que va a venir. Vale más la pena. Y si no. Pues. Me compro el pase tranquilamente. O me compro este otro pase. Que pues. Igualmente me va a dar muy buenas recompensas. Solo estoy esperando esos días. Y listo. Y ya pues. Como ya tengo todo cumplido. Simplemente voy a tener que comprarlo. Y reclamar lo que ya he cumplido. En los niveles. Y todo eso. Sí. Así de bandidos hay que ser. Sí. Bueno. Eso sería todo. ¿No? Bueno chicos. Pues. Eso es todo por hoy. No hay muchas novedades. Como pueden ver. Pero bueno. Ya tenemos nuevos eventos. Misiones. Regalitos en logueo. Y todo eso. Pues con eso ya vamos a ir. Como se dice. Recuperando cosas. Para pues. Nuestro siguiente mecha. Y todo eso. ¿No? Si ahora en este. Si en todo este mes. Han estado ausando. Pues sigan ausando. Dejen pasar este mecha. Y expérense al otro. Quizás el otro sea bueno. Quizás se venga una colaboración. Siempre digo eso. Porque. Ya saben. Los que han estado jugando ya. El año pasado. Este juego. Saben que nos vienen a veces. Con sorpresas. En el cual pues. Ya nos. Nos agarran así. Desprevenidos. Bueno. Por último. Ahora sí. Voy a irme a la tienda. Y voy a tratar de conseguir. A Shrash Rider. A Shr. Así. Al mecha. Al mecha. Shrash Rider. Shrash Rider. Con pues. Estos. 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 A ver si me. Si me sale algo. Por lo menos una copia. Si tengo suerte. Y pues bueno. Ahí sería feliz. No. Pero bueno. Vamos a gastar estos dos cubos. De todos. De nada me sirve guardarlos. Porque son. Cubos. Como si. Es como si estuviese haciendo girar la ruleta del banner 2. Y me van a salir 10 mechas aleatorios. Como siempre. Y en uno de estas. Me puede salir pues el Shrash Rider. Así que como son dos. Voy a hacer como 20 tiros aquí. Así que pues. Vamos a gastarlos de una vez Pero antes vamos a gastarnos igual los vales de invitación Para ver si nos sale uno de los pilotos nuevos Yo gastando aquí cosas, ¿no? A ver, vamos Nah, este personaje ya lo tengo Me salió un personaje repetido Bueno, se convierte en puntos de afección, no hay problema Bueno, toca Tocas de ejecutarlos en el En el café Ahora sí, que me salgan los rusos Aider por lo menos, uno por lo menos quisiera Si son dos mucho mejor, pero bueno Salía mucho pellejo A ver, a ver No, no me salió nada No me salió nada, me salió un meca de clase Doble S y nada más Bueno, pues así es la suerte ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en esta semana voy a tener que O voy a tratar de conseguir a Swash Rider Con mis diamantes o con mis super vouchers Y bueno Y a ver cómo me va Bueno pues chicos, ahora sí, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y que les haya servido para conocer las novedades Cualquier pregunta, cualquier duda Ya saben, déjenlo en los comentarios O si creen que me he olvidado de algo Igualmente, díganmelo Y todo eso pues yo Saben que soy humano Me olvido también algunas cosas Y bueno Con su ayuda pues ya vamos a Aclarar algunas cositas Que también pues se me ha olvidado Y todo eso Si tienen dudas, como digo Cualquier pregunta Déjenmelo ahí abajo Igualmente Saben que yo les respondo Un poquito tarde a veces Porque YouTube nunca me avisa cuando Bueno, normalmente casi no me avisa Cuando me mensaje a alguien O cuando envía, digamos Un comentario Y bueno No sé cómo Bueno, tengo que entrar manualmente A revisar los comentarios Si hay comentarios o no Y todo eso Bueno chicos Ahora sí conmigo nos vemos En otro video Chau 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 Chau